Música Ante todo muy buenos días, en el día de hoy nos conseguimos acá en la unidad educativa Antonio Pinto Salinas A las cinco y media llegamos a la cole y se ha visto todo tranquilo y normal Y bueno, aquí estamos, ya empezó el proceso, un poquito a seis piquitos, seis, diez por ahí Pero lo importante es que ya arrancó y que esperemos que todo siga a la normalidad Eso fue rapidito, fue rápido, rápido, dos punticos y alta, listo, más nada Y hacer la invitación a los demás vecinos que se incorporen a ejercer su derecho Bueno, le hago una invitación a todos los vecinos y hasta el pueblo para que venga, que esto es fácil Y que voten para que ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!